E-E-E-Efects in black El vuelvo clap, el vuelvo clap, clap Mira como va, sobrevuela la ciudad Now we get it, now we get it, now we get it Hoy va a la batalla de rap Acerca, 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 acerca Mira, mira, oh mira como vaya mierda Hoy el horóscopo suelta otro rollo Astrólogos monótonos estrellados contra un hoyo Os voy yo la mente como Keiji Oh, quien si no es el mejor cabrón del rap español El algodón no engaña, engaña La cara de esa pava después de un par de rayas Oh vaya, se pasó de la raya Y ahora está tres metros bajo el suelo Encerrado en una caja No dan la talla tras catallas Que estalla en hígado, hígado Vas por ahí pidiendo cígaros Mientras tu parienta perrea con seis rabos Por favor, César Millán Adiéstalos Escena típica en el hacer cara cítrica Triste por no encontrar adulosa ética Marchas a casa y lo dices con límica Otra noche más el vaso de tu bofo, tu otra mitad Hago lo que me sale del rabo Un carro de gafos que plasmo y amarro tu tarro, cabrón Si no te mola lo que escribo, coméntamelo Me sentaré en el bronca y dioda a cagar tu opinión Me la coméis de canto Los que crees que doy el cante por cantar estos versos en forma de rap hardcore Va de oído en oído haciendo parkour Y a quien no le mole que siga en el facebook con su postbook Hoy está de moda, el hola si reinona Soñando reina sobre el trono y que no enfoque el foco a todas horas Es lo que veis, vestir troniza su ley En su coco un poltergate, en su cuarto un postergate Game over, llega el destroyer A joderos desde dentro como caballo de troya No quiero joyas, no quiero un goya Lo que me vas a comer, lo sabes de sobra Imagina esa ruptura trágica Fácil abre la vagina llamándolo para esa página Flota y flota, gotas en su boca brotan Tras botar y notar el compás de mis pelotas Tomas drogas a todas horas para flotar Concesión del sofá de tu choza que se empieza a hartar ¿Quieres tu nombre en boa? No me jodas, no me jodas Hoy te toca a todas las chazapotas y que llama al hospital Llámalo, tío Llámalo, no puedo más El buen está enfermo Buen, 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 buen